Hola amigos, hoy día vamos a enseñarle a cómo vamos a duplicar masivamente, solo sin ayuda, literalmente uno por minuto Pero este video ya lo he estudiado anteriormente, pero no me lo han entendido En la cual lo vengo a traer el día de hoy, domingo, para que ustedes vean que funciona Y ustedes puedan duplicar sus coches el día de hoy y aprovechen este bugueo Aquí les presentamos butanos en la página en la cual vas a encontrar todo tipo de servicio Para PC4, PC5, PC, Equivog, vas a encontrar llaves de 6wizard Vas a encontrar plus, vas a encontrar seguidores para TikTok, para Instagram, para lo que es YouTube Y muchas cosas más en butano Y con el código da pier vas a encontrar un regalito y el link en la descripción y comentario del video Y bueno, después de mostrarle la publicidad, ya saben que es una tienda en la cual le estamos dando publicidad Es un patrocinio del canal Y bueno, lo que vamos a necesitar sí o sí es un Easy Un Easy que tenga una placa personalizada Placa fantasma Placa personalizada o placa fantasma Ya saben que ahorita se puede poner la placa personalizada En esta ocasión yo tengo un Easy de placa fantasma Pero como les dije pueden tener su Easy de placa personalizada y no pasaría nada Y van a duplicar coches limpios literalmente En la cual puedes vender dos o tres vehículos por día Yo estos vehículos los vendo sin ningún problema dos o tres vehículos por día Ahora vamos a necesitar también una moto Una moto en la cual vamos a necesitar Yo tengo aquí la de Benis, la FCR 1000 En la cual la FCR 1000 lo utilizamos para realizar este buqueo Miren esta moto Y bueno Literalmente eso sería todo Ah bueno En la arena también En la arena con el El mecánico de Benis El mecánico de Benis Y bueno Vamos a guardar el dinero A ver cuánto Cuánto no debe salir Vamos a ver cuánto no tiene que salir Este dinero En el banco No tiene que salir A ver Como más de ciento Bueno Ciento once millones Ah miren Ciento once millones Seiscientos treinta y siete mil Nuevecientos setenta y tres Ok Hacemos un auto guardado Lo ponemos última ubicación Y ahí está Nos cambiamos de estilo Y ya estaría listo ¿Por qué? Porque lo voy a mostrar ahorita Cómo lo vamos a realizar Y para que no pierdan dinero Porque mucha gente dice Bro A mí no me modifica la moto No se me desaparece el panel Y bueno Yo te voy a mostrar Y bueno No desaparece la moto No se modifica Se modifica Y me descuenta el dinero ¿Y qué hago? Te voy a mostrar lo que tenemos que hacer Aquí Vamos a ponernos en esta parte La FCR 1000 Vamos a darle aquí X Y cuando tú le des X Muy rápidamente Vas a darle botón PS X botón PS Y X Y debería Miren Ahí se modificó Me cobró el dinero Pero ya el panel Está normal Como si la moto Ya se hubiera modificado Y en esta ocasión Ya hemos perdido el dinero Pero Para no perder el dinero Porque el bugueo No nos ha salido Hemos puesto Última ubicación Desconectamos internet Y volvemos a conectar Esto Bueno Lo volvemos a reconectar O redondo 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 Y vas a ir al modo historia Vas a ir bajando En modo historia Y cuando te dé el pantallazo Aquí en esta parte Te va el pantallazo Vas a conectar el internet Para que esto te cargue Y vas a ver que el dinero Que tú hayas perdido En ese momento Vas a poder recuperarlo Literalmente En las dos modificaciones Vamos a perder Unos 400.000 Si o si Pero la dúplica Que vamos a realizar Porque vamos a poder llenar 8 vehículos más No 7 Porque en la arena En la parte de la arena En la parte de abajo Solamente Bueno En cualquiera de los 3 garajes Se pueden utilizar 9 espacios Uno Del Cerberus Uno Del Easy Y el otro de la moto Es decir No va a sobrar Unos 7 espacios Para poder duplicar De manera masiva Y ese dinero De los 400.000 Lo vamos a pasar Literalmente por el Ya Y vamos a salir ganando Literalmente más dinero Lo habitual Bueno a mi se me cerró el juego No hay problema Volvemos a cargar Y listo Ahí hemos regresado Por más que no se nos haya cerrado El juego El dinero vuelve a aparecer Tenemos 111.637.973 De dinero Miren en el banco No he perdido nada Y volvemos a hacer El mismo método En esta parte De la moto Si no te sale Igual Desconectas internet Para que tu vuelvas A recuperar tu dinero Eso es lo que En el video anterior No lo explique Porque me salió A la primera Pero en esta ocasión No me sale la primera Se lo vuelvo a explicar Y bueno Como le dije Nos vamos a poner En esta parte De la mejora Vamos a darle X He perdido 400.000 Porque es la modificación De la primera Y la modificación De la segunda Para el bugueo Vamos a darle Flecha derecha Vamos a irnos Al Easy Miren ahí tenemos El Easy Pero vamos a situarnos En el vehículo Que vamos a poner El Easy X en el Easy Y vamos a ponernos Encima del Easy Le damos X en el Easy Y como verán Mira cambia de nombre El nombre cambia Pero no el vehículo Entonces Para que el vehículo En esta ocasión Este El Easy Tenga nombre En esta ocasión De Easy Vamos a montarnos En el Easy Al Easy Le hacemos Una modificación Este vehículo Se va a poder vender Por 1.500.000 1.600.000 Dependiendo Como lo tengas Modiado Yo en esta ocasión No tengo La parte del mortero ¿Por qué? Porque yo quiero Que ustedes vean La placa Que la placa Va a ser la misma La placa es repetida Es placa sucia Pero cuando tú duplicas Con placa fantasma O placa personalizada Si vas a poder vender Tu vehículo Sin ningún problema Y no vas a tener Riesgo nada De que te vayan A poner riesgo De venta Nada por ese estilo Por eso siempre Recomendable Placa Personalizada O placa Fantasma Miren Ahora tenemos Dos Easy Pero ahora Vamos a irnos A otro LG Seleccionamos El LG X en el LG Y vamos a irnos A situar Encima del Easy Ojo Del vehículo Que es Easy XX en el Easy Cambia igual Mire Se pone Easy Aquí Pero LG Ahora para que Vuelva a aparecer El nombre de Easy En el LG Vamos a montarnos De nuevo en el Easy Y vamos a hacerle Una modificación Yo voy a hacer Un corte Voy a modificar Los LG Que yo tengo Y después de terminar Yo se lo voy a mostrar Como va a aparecer Los vehículos Y ya todos Los nombres cambiados Le hacemos La modificación Y nos salimos Del taller La modificación Es muy importante Para que este Para que este buggeo Funcione Yo voy a cortar Y venimos Cuando ya los vehículos Estén modificados Con su nombre De Easy Y bueno amigos Ya hemos duplicado Miren los Easy Mira Tienen nombre de Easy Pero Los LG Todavía siguen Teniendo su forma De vehículo Ok Lo que vamos a hacer Es ahora Yo lo que Lo que tenemos Que hacer Es un auto guardado No cambiamos De estilo Le hacemos un auto guardado Y como le hemos puesto Última ubicación Vamos a aparecer Justamente dentro De la arena O Vamos a aparecer Si no tienes La habitación Vas a aparecer afuera Pero ya La cosa aquí Que ya te cambias De sesión Por limitación Y cuando te cambies Va a aparecer Los vehículos Los Easy Modificados ya Y mis amigos Ya hemos llegado Miren Ya estoy jugando Ya mucho tiempo El día de hoy Y yo voy a vender Ahorita vehículo Para que ustedes vean Miren No hay ningún problema Full Easy En la cual Te va a salir Placa fantástica A ver cuánto dinero Tenemos 111 millones 121 mil 973 A ver Un poco cedero No tengo mis lentes Ahorita puestos Para grabar Pero miren Ahí está Placa fantasma Todo va a ser Placa fantasma Si tú lo has hecho Con placa Con placa modificada Con tu nombre Le has puesto Placa personalizada Literalmente No va a pasar nada Igual También puedes vender Tu vehículo Lo que si no Te recomiendo Es duplicar Easy Con placa Con número Con placa Con número No usen Porque ahí si Le pueden poner Riesgo de venta Yo voy aquí Yo siempre vendo Dos vehículos por día Siempre dos vehículos por día Y sin ningún problema Mira Un millón Un millón Casi seiscientos mil Ahora si Vamos para otro vehículo Y vendemos otro Literalmente Sin ningún problema Yo vendo siempre Dos vehículos por día Y nada más Y literalmente Hasta el día siguiente Me pongo a jugar Carreras en directo Con ustedes En Twitch Ya saben Básense por mi canal Twitch Que hacemos directos Jugamos carreritas Por este momento No estoy regalando coche Porque estoy teniendo Mucho trabajito De conjuntos Que llegan Muchas gracias a ustedes La persona Los suscriptores Que llegan Para darme trabajo De sacar sus conjuntos En su cuenta Y eso me toma Toma tiempo Y bueno Ya pronto Volveremos a seguir Repartiendo coches Hasta un próximo videito Miren Ahí tenemos Los ciento once millones Y tres millones En la parte de arriba Mi gente Nos vemos